Las nuevas paradas tipo Dubai, con aire acondicionado aquí en Querétaro. Estamos a 5 de septiembre de 2018. Saludos. Alamos, prolongación corregidora norte. Y bueno, pues esta es la parada tipo Dubai, sí. Aquí tiene aire acondicionado. Este ya está funcionando. Y bueno. Va a tener televisión. Arriba ya está funcionando el aire acondicionado. Se escucha. Ahí hay una cámara. Cámara de vigilancia. Y bueno. En lo personal, pues se hubiera hecho los cristales. De policarbonato. Un poco más resistente. Querétaro. Querétaro. Ahí está el... El aparato que regula la temperatura. Y bueno, pues sí se siente frío. Aquí adentro, fresco. Y allá están las bicicletas. Pues aquí estamos en Querétaro. Álamos, prolongación corregidora norte. Saludos desde Querétaro. Saludos desde Querétaro. Pues aquí, no sé. Un sistema eléctrico de red. Acá está la otra. La otra parada. Sí están funcionando. También no lo que se pueden usar ya. Pues yo creo que ya las están usando porque ya se siente el aire. ¿Dónde? Ya se siente el airecito. Aquí la cuestión... Van a faltar más escasientos. Nada más pusieron uno. Ahí es que la gente está acostumbrada allí. Allá en la esquina, ¿verdad? Pero aquí empiezan a jalar hasta acá. Sí. Exactamente. En aquella parada, ¿verdad? Hay que jalarlos acá. Ajá. Alguien va a tener que salir diciendo... Ahí va a irse para allá. No, pues unos van a aprovechar y se van a venir a ver la tela ahí sentados. ¿No? Aquí ya le hicieron un grafiti. Pero pues es este... Como lápiz de cera. Este se puede quitar. Y lo acaban de hacer. Todavía tienen los pedazos aquí.